Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info www.mesmerism.info ¿En el motor? Él llegó solo en el motor. Entonces cuando la niña... Yo dije, ¿quién fue que se paró ahí? Porque el motor no se parecía al motor de ahí. Y me dice la niña, es papi, mami, tío. ¿Cómo? Y me dice ella, mami, pero está lleno de sangre. Y yo, ¿cómo lleno de sangre? Cuando yo salgo, así fue que yo lo vi. Yo lo trajo para dentro. ¿Usted lo trajo para acá? Sí. Usted me dice que él tenía como un rato tirado allá. Parece que tenía rato, porque imagínese. ¿El nombre suyo? Isabel. No hay que bañarlo, eh. Tiene demasiado. Entonces, vamos al baño, vamos al baño. Gracias.